En el capítulo anterior, aprendimos muchísimo durante el día de talleres. Me pregunta, ¿cuál fue tu servicio? Consistía en ponerle luz energética a casas de una comunidad muy lejana, donde tú subías una loma y la otra casa estaba en otra loma. El quinto día fue el día de servicio del subcampo antisuyo. Este sería realizado en la provincia de Calca, Cusco, Perú. Nos estamos montando. Ve que está ahí, ve que está ahí. Si se preguntan por qué Lisandro aparece más que los demás, es porque él y yo estábamos en el mismo subcampo. Los demás estaban en otros lugares haciendo otras actividades. Hay drama. No sabemos a quién buscan. Vamos a ver cuál es su inquietud. Hola, solo quiero preguntar algo. ¿Equipo 69 está aquí? ¿Se acuerdan de que ese es mi equipo, verdad? Sí. ¿Sí? Sí. Ay, los llevan buscando como una hora. Ah, pero, oye, ¿por qué tú se nos pegan los dos? Porque no se pido. La comunidad nos recibió con flores y abrazos. Muchas gracias. Músico, ¿dónde está? No, 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 no. ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Luego hicimos un gran círculo para realizar la bienvenida. Bienvenidos. ¿Dónde están los jóvenes de Skaus? ¡Uh! Muy bien. Muchas gracias. Esto es la comunidad de Llancho. Bienvenidos a la comunidad de Llancho, provincia de Calca, y bienvenidos también a nuestro país, Perú. Aquí, la presidenta de la comunidad nos agradeció por el servicio que realizaríamos y uno de ellos nos dedicó una canción. Gracias, Siahaya, una cuini y quimanta. Gracias, Dios mío. Aguarihuasta y quimanta. Luego de esa maravillosa bienvenida, nos dividimos en grupos T6 y fuimos asignados a uno de los habitantes de la comunidad. Vamos para la casa de ese señor. ¿Ya saben qué es lo que tenemos que hacer? Ah, no. Ok. No tengo ni idea. Fuimos a ayudarlos a construir una de sus casitas que querían nivelar. Y por fin llegamos a nuestro primer destino. No, no digo su nombre. ¿Cómo se llama? Yo Eulugio Pumeyalle. Eulugio. Eulugio. ¿De qué nombre es señorita? Yo soy de República Dominicana. Caramba, de lejos todavía, ¿no? Qué bueno. ¿De México? De México. ¿Cómo vas? ¿Estás acá en el Perú? Sí. ¿De México igual? Yo soy Dani y soy de Bolivia. 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 Nuestro vecino. Claro. Vecino país. La señorita también. De Uruguay. Ecuador. Luego de presentarnos, Eulugio nos llevó a una habitación llena de tierra, piedra y con un agujero en el centro. Nos explicó que el servicio consistía en separar con un filtro la piedra de la tierra y que luego debíamos llenar el hoyo con solo piedra. Acá se van a hacer camas. ¿Qué? Cajoncitos. Hasta allá vamos a cuatro cajas para ver para ir aquí. Al parecer la habitación no era para personas, como yo pensaba, sino que era una finca para sus cuits. Los cuits son unos animalitos muy parecidos a los hamsters y en Perú los crían como si fueran conejos. No le doy gas. A ver, a ver. En Buenos Aires es una mascota. Es una mascota, exactamente. Aquí se lo comen. Por eso la diferencia de la alimentación. Acá se le da pasto, alfalfa. Sí, solamente. En Buenos Aires se les da, aparte del pasto, se les puede también dar un alimento que se compra directamente en los almacenes, pero no se comen como acá. Eulogio también nos pidió cavar un camino, así que tres nos quedamos cavando y tres se quedaron adentro dividiendo tierra. Decidimos que más tarde rotaríamos. ¿Cómo se dice eso? Cavar. Cavar. Cavar en una montaña. Sí. ¿Y para ti cuál fue la importancia de ese servicio? Ayudar a la viejita. O sea, ella quería como coger la tierra que cavábamos para hacer adobo. Entonces, nada, fue muy importante porque la ayudamos. Cuando los mexicanos dicen, vamos a poner música para trabajar. A ver, Raúl, canta. Eres como un potro sin domar. Después de un largo rato trabajando bajo el sol, decidimos flotar con los otros tres. Ah, pero coordinados y todo. Tenemos un ritmo. Eulogio nos explicó que mezclaría la tierra limpia con cemento para el camino que habíamos cavado. Y, bueno, solamente tenemos una hora más aquí. Dentro no nos va a dar tiempo. A los que están trabajando adentro no les va a dar tiempo de terminar. Así que nos hemos unido para terminar el camino. Y poder, por lo menos, dejar algo hecho, algo avanzado para Eulogio. Porque la tarde nos tocaba un servicio en otra casa. Cuando llegó la hora del almuerzo, nos despedimos de Eulogio y su esposa Dominga para reunirnos con los demás y comer. Mientras comíamos, me di cuenta de que no todos llamábamos las cosas por el mismo nombre. Así que después de comer, se me ocurrió preguntar. ¡Aguacate! A ver, ¿cómo se dice trapeador en su país? Trapeador, lo de secar el piso. Trapo de piso. Trapeador. Sí, trapo. Trapeador. Lo mismo, sí, es lo mismo. Trapeador. 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 Suaper. Ah, es rodillo. Suaper, no tengo ni idea por qué, pero es suaper. ¿Cómo se llama eso de aquí? Anillo. 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 Pasapanhuelo. Anillo. Nudo. Canuto. Pasador. Turco. Canudo. Canudo. Arganel. Ah, este estuvo bueno. Arganel. Estuvo muy bueno. A ver si es creativo. ¿Cómo se dice? Acá. Abrigo. Jaqueta. Campera. Chamarra. Eh, sí, campera. Chamarra. Chompa. Polerón. Sudadera. Chamarra. Casaco. Jaqueta. Ay, Dios. Abrigo. Y eso, ¿cómo se llama? Pantalón. 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 Calzas. Sí, pero ya ustedes son un casaco. Y llegó la hora de volver a trabajar. ¿Cuál fue tu servicio? Cargar tierra. Cargar tierra. O sea, literal. Era como, tú tienes que caminar un kilómetro. Tú subías un llano. Había una loma de tierra. La enterraba en un saco y tú ibas. Y la llevaba a un sitio. Era supuestamente como para hacer un piso. El segundo servicio consistía en llevar piedras hasta la casa de Margarita. Aquí vamos. Como siempre graban el raco y cargar. Y yo. Este es mi trabajo. Tengo que grabar a todos. Aquí pago. Para hacer la asociación más pequeja de mí. Sirtiendo y grabando. Aquí está Carlos de Perú. Hola. Dejando un envío de piedras. ¿Qué hay de piedras? Ahí está mi pusá. Y aquí vive Margarita. Miren qué linda su casa. Margarita dice que esa flor huele muy bien. A ver, a ver. Mmm. Ay, sí, pero yo le... Este caso no. Este no. Este no. Este no. Estito lo que hice. Y aguantan frío. Con estas piedras, uno de los grupos que irían en los próximos días, construirían un camino para la casa. ¡Chao! ¡Chao, chao, 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 chao! Y el último servicio del día sería lijar la madera que se utilizaría para construir columpios para los niños de la comunidad. En la batalla del calentamiento había que ver la fuerza de un jinete. ¡Te rogamos! ¡Te rogamos! ¡Te rogamos! ¡Te suplicamos! ¡Te suplicamos! ¡Te imploramos! ¡Por una vaca! ¡Por una vaca! ¡Por una vaca! ¡Por una vaca! ¡Una vaca grande y gorda! ¡Una vaca grande y gorda! ¡Una vaca grande y gorda! Pues no nos dio una vaca, pero nos dio nuestra salida. Y llegó la hora de partir. ¡Una vaca grande y gorda! Una salida tan limpia como la que hicimos al llegar. Realmente nosotros somos scouts, somos rovers y el lema de los rovers es servir. A pesar de que nosotros no tomamos nunca un momento, qué sé yo, íbamos como participantes, porque si tú eres como staff 4K, tú estás preparado para ir a trabajar, pero si tú eres un participante, tú no estás preparado para ir a trabajar. Pero independientemente de eso, somos rogers. Y se supone que nosotros tenemos que servir, ayudar a crear un mundo mejor, que eso es lo que dijo el fundador. Y como todas las noches, tuvimos nuestra pequeña reunión y luego nos fuimos a disfrutar de la fiesta. ¿Todo bien aquí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué te pasa? La barriga y tengo una ocio, man. Tengo que ir a facial también. Mira, tú lo que quieres es no ir para placer. Las dos cosas, pero no me siento mal. ¿Te digo lo que yo tengo? Yo no sé, pero quiero barajar. ¿Te digo lo que yo tengo? Chicos, esparen. En el próximo capítulo, día de excursión. Hola. Hola. Por fin, me están grabando. Para ver los próximos capítulos, suscríbete al canal de YouTube de Scouts Dominicanos y activa la campanita de notificación. Síguenos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!